Carpintero, carpintero, clava los clavos con mucho esmero. Crea mesas, crea sillas, crea puertas que se abren de maravilla. Carpintero, carpintero, clava los clavos con mucho esmero. Crea cuadros, crea ventanas, ventanas por las que yo veo todas las mañanas. Carpintero, carpintero, clava los clavos con mucho esmero. Y después, mucho y mucho trabajar, coge su herramienta y se va a descansar. Un carpintero es una persona que se dedica a fabricar o arreglar muebles de madera. Nos veo en la próxima actividad musical, aprendérnosla y practicar mucho. Bye bye.